Un honor estar aquí contigo compartiendo escenario Toda la banda de Titanio Records Toda la banda que nos sigue, Peñón de los Baños De la Romero Rubio, de la Moctezuma De todas las colonias aledañas, del Aragón Toda la banda San Juanera A todos ellos un abrazo, gracias de corazón Gracias a la familia Hernández Un abrazote Y el escaba para todo el mundo Para el zorrillo El rock mexicano va para todo el mundo, claro que sí Y les platicamos que el trabajo de nuestra amiga La loba o lobo, todavía no sabemos No se quiere escuchar el disfraz Es nada más para decirles Que nosotros respetamos la cultura Las culturas de todas las partes del mundo Somos muy respetuosos con las culturas Pero que ahora estamos en México Y que debemos respetar la cultura de México Esa cultura El día primero y dos de noviembre Es día de muertos Para nosotros no es día de Halloween Aunque respetamos el Halloween Para los norteamericanos Y todas las culturas Nosotros debemos de luchar por preservar Nuestras raíces Así como lo están haciendo ustedes con la música Respetar la música como es Y volverse cada día Cada día Más, pero más Más chingones Como los infames S.K.A. Esta tarde en Rockop La ciudad del rock Ellos se despiden con esto Y yo fui el Juan Hernández Nos vemos a la próxima Bueno, con esta canción nos despedimos En verdad es un placer estar hoy aquí con todos ustedes Compartiendo nuestra música Recuerden, somos infames S.K.A. Así nos encuentran en todas las redes sociales Y bueno, nosotros ya nos vamos Agradecer a la producción Al ingeniero Al rulo Que siempre nos acompaña Muchas gracias Y bueno, nosotros ya nos vamos Esto dice así Hoy yo voy a tomar Para olvidar Un desengaño La mujer que amé Con toda el alma Ay, se me fue Es por esto que voy a tomar Para calmar Mi corazón Que sufre por ella Es por esto que voy a tomar Para calmar Mi corazón Que sufre de amor De amor Hoy tengo ganas De tomar De meterme A una cantina Y no salir Jamás Para Isaac Y el Itán Hoy tengo ganas De tomar Otra vez Se ve eterna A una cantina Y no salir Jamás Y mis amigos Me dicen Ya no tomes Por ella Nos vale la pena Sufrir así Pero ellos Que saben De mi Sufrir No tomo por amor Tomo por el simple gusto De tomar El alcohol Que empezó Para olvidar Pero estoy seguro Que me faltan Muchos cintos Para dejar La de mar Por eso tomo Tomo Porque ya no aguanto más Las almas Se me salen De infelicidad Y tomo Tomo Porque ya no aguanto más Sin otro mundo El alcohol Me matará Dedicada para mi Superamiga Belinda Ay amigo Tú ya no sufras más No vale la pena Sufrir así No, 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 no Yo también la quise Así No te creo Con todas las ganas Con todas las fuerzas Con todo el corazón Yo también tomé por ella Y me dejó por el mejor amigo Presente Hoy a ti Yo también lloré por ella Y me dejó por mi mejor amigo Me dejó Por ti Por eso tomo Tomo Porque ya no aguanto más Las ágrimas Se me salen De infelicidad Y tomo Tomo Porque ya no aguanto más Y no te olvido El alcohol Se me salen El batu Sin la guitarra Por eso tomo Tomo Porque ya no aguanto más Las ágrimas Se me salen De infelicidad Y tomo Tomo Porque ya no aguanto más Si no te olvido El alcohol Se va a dar Ella comienza una nueva vida Ella nos hizo sufrir El alcohol se inventó para olvidar Así que esta noche Solo esta noche Brindemos por ella Y hasta el final Y hasta el final Hasta el final Hasta el final Hasta el final Este alcohol me matará, me matará Este alcohol me matará, me matará Hasta el final, final, final Hasta el final Muchas gracias